Retomando lo que habíamos dejado, y es una discusión que seguramente nuestros oyentes valoran, la candidatura de Cristina fue bloqueada por ella misma. Ella misma dio a entender, yo estaba presente en Avellaneda, cuando lo dijo, que en realidad no es que no quiera ser candidata, sino que está proscripta. Como estuvo proscripto Perón en su momento, como muchísimos líderes, como Rafael Correa, que está proscripto, vive exiliado en Bélgica y acaba de ganar su fuerza arrasadoramente en una elección en Ecuador. Sin embargo, él no puede ser candidato. Inclusive si pisa suelo ecuatoriano va a ser detenido. Como estuvo detenido Lula, que fue proscripto durante años. Como le pasó a Evo Morales, que tuvo que huir para que no lo mataran de Bolivia. Como dice Pedro Castillo, que está amenazado de muerte en Perú, y hay una gobernante que era su vicepresidenta que pide la intervención de Estados Unidos en el territorio peruano. Bueno, ejemplos a montones hay de la posibilidad de proscripción de los grandes líderes populares. Ahora, Cristina le dice la argumentación para no presentarse y dice, no lo voy a someter a mi partido, a mi movimiento, a tener que soportar el escarnio al que van a someterme, inclusive superior al que me han sometido durante... Yo recuerdo que los primeros ataques a Cristina son apenas unos días después de haber asumido, en 2007, su primer mandato. Ya en 2008 le hacen la famosa crisis de la 125. En un año habían construido esa monstruosidad, ¿no? No quiero someter a mi fuerza a tener que ser integrada a la persecución a la que me someten a mí. Entonces, llama a los compañeros a tomar el mariscal de... Como decía el general, a tomar el mariscal... El bastón del mariscal. El bastón del mariscal cada uno para romper la proscripción. No lo dice textualmente así, pero lo va a entender. Yo entendí eso. Yo creo que la mayoría entendió eso. El tema es que los que creemos, estamos convencidos de que Cristina es la única solución que tenemos, el único dirigente que puede provocar las modificaciones que hacen falta, inclusive yo más le diría, ni siquiera le exigiría a Cristina, de entrada, que volviéramos al 2015, pero sí le exigiría que me mostrara un rumbo. Como no me mostró Alberto, como no me muestra Massa, que me muestre un rumbo hacia ese lugar. Porque la gente va a tener paciencia, pero ahora no tiene paciencia la gente, ahora no se siente identificada con este gobierno. Pero Cristina probablemente, como le pasa a Lula, que sin avanzar tanto como avanzó durante sus anteriores mandatos, ahora hackeado por la derecha con intentos de golpe y demás, sin embargo toma medidas que esperanzan a la gente. Enseguida suben las encuestas, intervienen los poderes militares, asiste a los que menos tienen, van al medio de la selva, en Udanda y una castástrofe a poner el cuerpo, cosas que no le hemos visto hacer a otros gobernantes. Se lo vimos hacer a Néstor, se lo vimos hacer a Perón y a Vita, pero otros no, otros se quedan en la comodidad de sus sillones, ¿no? Rara vez se los ve conectándose con el pueblo, y menos con el pueblo que sufre. Entonces digo, ¿cuántos somos los que creemos que Cristina es esa solución? Porque da la impresión de que no somos una mayoría, quizás seamos una minoría, una gran minoría, yo creo que somos una gran minoría, y somos la parte mayoritaria del Frente de Todos, yo también creo eso. Pero también creo que en la medida que se empiecen a presentar compañeros, que empiecen a hablar compañeros, porque el compañero que se presenta y dice que tiene aspiraciones para ser candidato del Frente de Todos, como el caso de Guado de Pedro, o el caso de Grabois, Juan Grabois, que también se postula, o Juan Manzur, que también se postula, o el mismo Alberto, que no se postula, pero la verdad que parece que tuvieran campaña, ¿no? Esos, a mi modo de ver, abonan a la proscripción. Porque si yo ya me estoy presentando, estoy poniéndome por arriba del líder, por arriba de la líder, como que no la necesito, porque ni siquiera demandan su voto, ni siquiera demandan su voto, creen que van a heredar el voto de Cristina. Para mí, grave error. Por lo menos no lo van a heredar masivamente, van a heredar una pequeña parte de eso, por resignación, porque la gente no va a tener otra opción. Entonces digo, ¿cuántos somos lo que creemos que en realidad es Cristina o nada? Porque la otra versión de otro compañero o compañera, más allá de las virtudes que tenga, no nos garantizan, porque el pueblo en general, y por eso lo discutíamos con usted, Fanesi, cuando hablábamos del tema de soberanía, el pueblo en general, lo que aprendió del peronismo, es que el peronismo le mejora la vida. La famosa felicidad del pueblo, mejora su trabajo, mejora su ingreso, empieza a tener vacaciones, se puede comprar una casa, se puede comprar un auto. Eso es el peronismo. Cuando el peronismo no es eso, decepciona, decepciona. Como decepciona el menemismo, como decepciona este gobierno. Por eso decimos, ¿cuáles son los argumentos principales para sostener que es Cristina o nada? Esos son antecedentes, los antecedentes históricos. Tenemos una líder con capacidad de confrontar con el poder real, con capacidad de lograr la unidad latinoamericana, con capacidad de lograr la soberanía, que en realidad fue uno de los temas pendientes de ese gobierno, porque no se profundizó la soberanía nacional, sobre todo la soberanía territorial. Hubo independencia económica, bastante. Independencia económica, nos liberamos del fondo, Néstor Kirchner, hubo bastante, inclusive, quizás si me apura un poco, la principal bandera que recatamos fue la independencia económica. Porque la justicia social todavía faltaba. Y la soberanía, sobre todo la política y territorial, también faltaba. Recuperamos YPF, la acción de oro, recuperamos la línea de bandera, pero muchas de las riquezas de la patria seguían en posesión de empresas extranjeras, con el argumento de que no tenemos la tecnología, no tenemos la capacidad para explotarla y tenemos que recurrir a tercerizaciones, ¿no? Pero a veces tenemos tercerizaciones, nosotros somos de Vialía Nacional, tenemos tercerizaciones en cosas que no exigen una gran tecnología. Exigen inversión, inversión del Estado. El Estado puede comprar la misma máquina que compra el privado, en realidad. Bueno, esas cosas faltaron. Y usted sostiene, y ahora lo va a exponer, que esa soberanía es imprescindible para poder consolidar los cambios. Porque por ahí podamos volver a manejar nuestros números. Yo creo que una cosa indispensable que hay que hacer, y en eso coincidimos con Máximo, que lo plantea, o con algunos otros que lo plantea, que hay que romper con el fondo. Por lo menos solicitar una postergación. Porque lo que viene por delante, para Cristina o para quien sea, es un panorama nefasto. Tenemos en el año 23, 24, 25, 26, pagos de decenas de miles de dólares de la deuda privada y la deuda del Fondo Monetario. Con ese panorama, a mí cuando Alberto me dice, y bueno, pero tenemos unas riquezas que vamos, una riqueza que vamos, quiere decir que vamos a pagar con nuestra riqueza la deuda, y de ahí te va a sobrar plata para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros creemos que no. Creemos que no es así. No es vendiéndole gas a Brasil, ni vendiendo litio sin procesar, ni dejando que la riqueza agrícola y ganadera se fugue sin control. No, así no lo vamos a lograr, ¿no, Rubén? Claro, a ver, la preocupación a la que usted se refiere cuando me mencionaba, es si es posible mejorar, porque usted la otra vez me planteaba algo lógico, que fue el inicio del peronismo, ¿no? El peronismo primero, antes de que Perón fuera presidente, lo que hizo fue generar los derechos, reconocer los derechos de los trabajadores y mejorar, por lo tanto, sus condiciones de trabajo, sus salarios, sus ingresos, la parte de la salud, es decir, y después con todo eso consiguió el apoyo del pueblo. Y entonces fue por más. Fue por la recuperación, sí, de la soberanía nacional, de los ferrocarriles, que es el desarrollo de la industria pesada, o en parte el inicio del desarrollo de la industria pesada, con Somisa, la reformulación y la puesta con mayor vigencia de altos hornos Sapla, la fábrica argentina de aviones, que ya existía, pero donde se desarrollaron unas tecnologías formidables que permitieron hacer, por ejemplo, el sexto avión a reacción del mundo con tecnología argentina, con ayuda de los fugados nazis, hay que decirlo, pero en la realidad lo hicieron todo el mundo. Ni le hicieron norteamericanos ni le hicieron rusos. Lo hicieron todo. El Pulky II es una copia exacta del MiG-17 y le propongo a cualquier oyente que pueda desconfiar de lo que digo que haga la comparación hoy que se hace tan fácil por Google. Se va a dar cuenta que son una réplica. Son casi idénticos. Porque tanto en Rusia o posteriormente Unión Soviética como en la Argentina, los que colaboraron para eso fueron técnicos y científicos rusos. Perdón, nazis. No eran nazis. En realidad trabajaban para algunos. Era científico alemán. Era científico alemán. Y vaya a saber si eran nazis. Seguramente algunos sí, seguramente algunos no. Pero vinieron con sus saberes y desarrollaron eso acá. Bueno, digo, se fabricaban locomotoras. Digo, todo eso con el apoyo del pueblo. Pero hay una salvedad. Perón pudo redistribuir en una etapa en la que el país tenía mucha guita. Te escucha a los gorilas que hablan de que el Banco Central estaba lleno de lingoteos, que no se podían caminar. Por supuesto, esto es un disparate, es un absurdo, pero sí sirve para más o menos tabular que sí que el país tenía mucha guita. Entonces, de ahí sacó Perón. De ahí pudo Perón desarrollar esas políticas de inclusión, de derechos, de mejores ingresos. Eso punto uno. En esta etapa tenemos un problema. Estamos en rojo. Entonces, lo que yo digo, el debate que yo propongo es si realmente se puede mejorar el bienestar general, mejorar la inclusión y mejorar los salarios con un país que no tiene casi reservas monetarias, divisas en dólares, no las tiene. Con un país que está súper endeudado y con un país que tiene sus recursos naturales naturales que hoy por hoy son verdaderamente importantes en términos económicos y en términos estratégicos, como el litio, como los hidrocarburos, como los granos, en manos de terceros, en manos de multinacionales. ¿Y acá cuánto queda? ¿Cuál es? Aparte, lo que queda es para pagar la deuda del fondo. Lo poco que queda se le paga al fondo. Entonces, ese es el debate. ¿Se puede verdaderamente, como bien me decía usted, Varela, volver a esa experiencia del primer peronismo de mejorar la calidad de vida y los ingresos para que después las mayorías apoyen si no tenemos las riquezas necesarias? Y no tendremos que ir a buscar, por lo tanto, entonces, esos recursos de alguna manera. Quizás no todos juntos, porque yo también coincido con usted y hay que tener mucha fuerza para avanzar con eso. Pero tenemos algunos a mano, como la recuperación del Paraná, que ya casi por ahora se ha descartado la posibilidad de licitación. Por ahí se escapan muchos miles de millones de dólares. La construcción del Canal Magdalena, que nos daría una vía de salida, una vía de salida al mar del norte del país, que no la tiene, hay que pasar por Montevideo. Digo, por lo menos algunas cuestiones se podrían debatir de recuperar para después con esos recursos, que serían rápidos, porque si el Paraná se controla como se debe controlar, los recursos serían rápidos, en el mismo año se comenzarían a recuperar todo lo que se está yendo de contrabando, para después, o paralelamente, si usted quiere, o paralelamente, volver a ese bienestar general al que usted se refería. Bueno, ya está incorporado a la mesa Marcelo Dualde, le vamos a pedir un saludo breve, vamos a ir al noticiero y después lo incorporamos con fuerza, también le incorporamos a una compañera que vamos a llamar, que es la compañera que fue por el camino bravo, no por el camino de usted, que de jubilado, con mexicanos o los santiagueños. Tengo, vengo con los puños llenos de verdades. O los metro delegados también pueden decir eso al resto. Bueno, vamos entonces a boxear, boxeemos, después de escuchar el noticiero, dale. Gracias. 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 Gracias.